Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Que tu nombre no lo digo desde niña Pero ahora yo, yo necesito Que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Que no termines Nuestro amor Ave María Recordarás Aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías Solo mías Las robaba por las noches Para ti Recordarás Cuantas veces te he rezado De rodillas Mis amigos Se reían Se reían Al mirarme Se reían Se reían Se reían Se reían Oh, oh, oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo lo quiero Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Te pido Te pido Que no termines Nuestro amor Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Ave María Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Ave María Escúchame Ave María Ave María Y es todo lo que tengo Nuestro am Rodin Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Poco sabía de ti Y te miraba de lejos Casi nunca en mi vida Estabas tú Eso pensaba de ti Y una mañana sentí Que acariciaste mi vida Los otras más me decías Yo cuido de ti Hijo mío Y sentí Tu presencia en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María Madre Madre Tinta Y Tinta Y Tinta Y Y Tinta Y ahora aquí Te doy gracias, madre mía Por acariciar mi vida Y llamarme así Hijo mío Y sentí Tu ternura en mí Y tu amor Esa paz me dio Y yo empecé a contarte mi vida Mis ilusiones, penas y alegrías Todo el amor y lo que yo sentía Y mis errores que tuve un día Y empecé a llorar ese instante Pedí perdón y tú me abrazaste Y yo sentí que conmigo lloraste Y ahora todo lo pongo en tus manos Que intercedas por mí Virgen María, madre Virgen María, madre Virgen María, madre Virgen María, madre Y yo sentí que mi vida Y yo sentí que mi vida Soy el que te lo sentí Y yo sentí que me abrazaste Y yo sentí que mi vida María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo, no sé rezar Que por tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, Él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Madre mía, mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame Madre mía, mírame, de la mano llévame Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos misericordiosos Que el miras, mírame, de la mano llévame María, mírame, María, mírame María, mírame, si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame, en la mano llévame Voy cerca de él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, en la mano llévame Voy cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu manto Que tengo miedo, no sé raza Que por tus ojos, misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, en la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, en la mano llévame Muy cerca de él, que ahí me quiero quedar Madre mía, mírame, en la mano llévame Madre mía, mírame, de mis penas Es que no quiero ofenderte más Que por tus ojos, misericordiosos Madre mía, mírame, en la mano llévame Quiero ir al cielo, y verlo ya María, mírame, María, mírame María, mírame, si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame, de mis penas Madre mía, mírame, de mis penas Madre mía, mírame, muy cerca de él Que ahí me quiero quedar María, mírame, María, mírame Madre mía, mírame, si tú me miras Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de mis penas Madre mía, mírame, de mis penas Madre mía, mírame, de mis penas Madre mía, mírame, muy cerca de él Que ahí me quiero quedar En tus brazos En tus brazos En tus brazos quiero Descansar Descansar Madre mía, mírame, de mis penas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 tu pureza tu pureza el timón de mi vida transparencia virginal que tus manos se escondan las vías bajo tu manto celestial oh maría madre de dios oh maría luz del amor hoy te llamo escucha mi voz en tus manos maría enséñame a dios oh maría oh maría no 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 la no si no todas no 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 la no 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 Tenguemos juntos tu felicidad, yo me entrego entero y cada día más, porque amando siempre, dando todo y sin dudar, encuentro también mi felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final, nuestra meta es la santidad. Quiero que invitemos a Jesús a caminar, ser nuestro maestro de lo que es amar. Que convierta nuestras vidas en peregrina, hacia la eterna felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, que puede faltar, abrocemos cruces juntos, hasta el final. Quiero que al llegar la noche y la oscuridad, nuestras almas juntas nos quen siempre más allá. Llega a ser nuestra familia, iglesia de verdad, lugar donde brote felicidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, que puede faltar, que puede faltar, con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar contigo, quiero caminar hasta el final. Si María nos ayuda, que puede faltar, abrocemos cruces juntos, hasta el final. Nuestra meta es la santidad. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María del dolor, no te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María del dolor, no te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. El Evangelio te presenta así, trabajadora en tu Nazaret. Atenta a Dios y dándonos tu amor, tu casa humilde y el pobre taller. De toda mancha y sombra original, tu Hijo Dios te quiso preservar. No te privó, María del dolor, no te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. Si quiso Dios hacer de ti un jardín, pues decidió nacer de una mujer. Él te obligó, María del dolor, no te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. No te privó, María del dolor, no te privó, María del dolor, de la pobreza y de trabajar. De la pobreza y de trabajar. Amén. Madre del Salvador, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, de tus amantes hijos, oye el cantar de amor, Dios te salve María. Déjame en bella flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Junto a ti nos reúnes, nos llamas con tu voz, quieres formar de Chile, un pueblo para Dios, quieres formar de Chile. Amén. 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 Un pueblo para Dios Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Somos un pueblo en marcha En busca de tu luz Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Guíanos Padre Nuestra Llévanos a Jesús Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Haznos cristianos madre Cristianos de verdad Hombres de fe sincera Hombres de fe sincera De viva caridad De viva caridad Dios te salve María Le dame en media flor Estrella que nos guías Estrella que nos guías Estrella que nos guías Hacia el sol del Señor Salva señora a ti Mira que es tu nación Guíanas por la senda De la virtud del Señor Guíanas por la senda De la virtud del Señor Dios te salve María de calma entre la flor, estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías, hacia el sol del Señor. Estrella que nos guías Cómo no cantarte, oh María Cómo no acordarme cada día Si eres tú mi madre tan querida Llenas tú mi vida de alegría Cómo no amarte, oh María Cómo no rezarte cada día Llena eres de gracia y elegida Madre de Dios y esperanza mía Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor, llenas de amor Llenas de amor, mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía, la rosa más bella Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Rueda por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Música Música Madre, eres cerdura, eres una flor. Blanca y preciosa, llena de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Virgen, bella señora, reina, madre de Dios. Preciosa e inmaculada, gloria al Señor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Sí, señora, ven a mí, ven, ven a mí. Cúbrenos con tu manto lleno de amor. Como una tarde tranquila. Como un suave atardecer. Era tu vida sencilla en el pobre Nazaret. Y en medio de aquel silencio Dios te hablaba al corazón. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Enseñanos, madre buena, cómo se debe escuchar al Señor cuando nos habla en una noche estrellada. En la tierra que dormida hoy descansa en su bondad. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Y sobre todo, María, cuando nos habla en los hombres, en el hermano que sufre. En la sonrisa del niño, en la sonrisa del niño, en la mano del amigo, en la paz de una canción. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Para escuchar su voz. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Virgen María, madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos has tu amor. Matre, 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 matre. Matre, matre, matre. Matre, matre, matre. Matre, 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 matre. Matre, 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 matre Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido Ave María, escúchame Ave María, Ave María Tú sabes que yo te quiero y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame Ave María, Ave María Te pido que no termine nuestro amor Recordarás aquellas flores que adornaban tu capilla Eran mías, solo mías Las robaba por las noches para ti Recordarás cuantas veces te rezaba de rodillas Mis amigos se reían Al mirarme se reían, se reían Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María Ave María Tú sabes que yo te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Ave María, escúchame Ave María, escúchame Ave María, Ave María Ave María Te pido que no termine nuestro amor Ave María Otro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Nuestro amor Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos has tu amor. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. 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 Madre, 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 Madre. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.